Fotos, cortesía, fotos, cortesía, fotos, cortesía, Mérida. Guión a las 11.30 horas, Mauricio Díaz Montalvo, solicitó y le fue aprobada una licencia por tiempo indefinido como presidente del Comité Directivo del Comité Municipal del PAN en Mérida. Ante este hecho, y con base en las normas panistas, por prelación, ahora la estafeta de la presidencia queda bajo la responsabilidad de Luis Canto García, quien se venía desempeñando como secretario general. Corresponderá al nuevo presidente y su comité designará quién será el nuevo secretario general. Como se ha informado, Díaz Montalvo, ex coordinador de regidores en el Ayuntamiento 2015-2018, se retira del CDM en virtud de que fue invitado por el gobernador electo, Mauricio Vila Dosal, a formar parte de la estructura estatal. Durante la sesión ordinaria que se llevó al cabo en las instalaciones del CDM de Mérida, se desahogó entre otros, los siguientes puntos, lectura de los informes financieros, lectura del oficio de licencia por tiempo indefinido solicitada por el presidente y saliente, revocación de la licencia del secretario fortalecimiento interno, Víctor Merari Sánchez Roca. Tras la sesión Díaz Montalvo declaró lo siguiente, Hoy cierro otro ciclo de mi vida política, y profesional como presidente del CDM del PAN, cargo que me fue encomendado en un momento crucial para los meridianos, para los panistas y para nuestro partido, justo cuando se iniciaba el proceso electoral. Nuestro primer objetivo fue generar un ambiente que nos permitiera trabajar juntos hacia objetivos comunes, con inclusión y armonía. Gracias a la buena disposición de todos fue posible alcanzar ese primer gran objetivo que derivó en buenos resultados, ganamos cuatro de las seis diputaciones locales que convergen en la ciudad, triunfamos en una federal y estuvimos muy cerca de hacer lo propio en la otra, refrendamos la alcaldía de Mérida y aportamos los votos suficientes para el triunfo de quien el próximo lunes tomará posición como nuevo gobernador de Yucatán, Mauricio Vila-Dosal. Más allá del triunfalismo personal, quiero recaicar que todo esto se logró gracias al trabajo en equipo, estos triunfos los construimos todos. Sumamos buenos candidatos, buen trabajo panista y sobre todo confianza de los meridianos y yucatecos en general. Ser el presidente del CDM del PAN en Mérida fue una maravillosa experiencia, y me siento muy afortunado de haber dado mi mayor y mejor esfuerzo. A partir de ahora seré un militante más, pero mi compromiso de trabajo y de aportar seguirá siendo tan grande como el que tenía ahora. Artir del lunes comienza otro ciclo para mí, desde donde vamos a poner todo nuestro empeño para dar los mejores resultados. Reitero que más allá de los festejos, que son bien merecidos, veo estos triunfos como una gran responsabilidad. Es ahora que nos toca, como se hizo con Patricio Patrón la viada, en su momento, y como lo hizo Mauricio Vila en Mérida recientemente, hacer de Yucatán el estado más próspero, y mejor habitable de todo el país. La honestidad será nuestra principal guía y lo vamos a lograr. Guión Boletín de Prensa